Buenas tardes, estamos aquí para explicarle a la comunidad Wounan y a las personas que estén interesadas en conocer cómo se maneja la parte básica de Zoom. Entonces vamos a explicar primero en español y luego en lengua. ¿Cómo se llama la lengua de ustedes? Disculpen. En Woumen. Listo, en Woumen. Estamos viendo entonces en la pantalla, en la parte de abajo, hay una barra con diferentes íconos. Ramiro, adelante. Bueno. Si, el Sloop está perfecto y no está bien, no está bien. Cuando se está bien, tenemos que tener los computadores en la izquierda y que se desvanecer. Si nos fijamos, que nos queda así. Si nos desvaneamos el proceso, nos queda así. Perfecto, entonces, Ramiro nos está contando ya que hay un micrófono donde dice silenciar, si uno lo pica, entonces le va a salir la cruz rojita, así como está en el siguiente ícono que es el de la cámara. Lo ideal es que cuando estamos en una reunión lo piquemos, o sea, lo mantengamos en silencio y solamente la persona que está hablando lo tiene abierto. ¿Para qué? Para mejorar la comunicación, para que los ruidos de fondo no se oigan en todos los audios de las diferentes personas. Y también facilita el tema del control del tiempo o ser guardianes del tiempo. Luego sigue una cámara. En este caso la cámara tiene una rayita. La voy a quitar para que ustedes vean. Cuando yo la quito, entonces debe aparecer mi cara. Aquí aparezco yo. Nuevamente la quito. Y luego sigue seguridad. Aquí esta pantalla de seguridad. En la pantalla de seguridad, si uno la pica, sale bloquear reunión, habilitar la sala de espera, permitir que los participantes compartir pantalla, chat. Permitir que se cambien de nombre, anotar en el contenido compartido o eliminar participantes. Ramiro, adelante. Bueno. 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 Luego está participantes y ahí aparece el número de personas que están. Y si uno lo pica, entonces le sale en una pantalla adicional la gente que está participando. Luego sigue chatear, si uno pica chatear, puede comunicarse o con todas las personas que están asistiendo a la reunión, o tiene también la opción de chatear con una sola persona si uno escoge el nombre de la persona. Luego está compartir pantalla. Si se pica ahí, entonces no puede comunicarse o 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 no puede comunicarse. La persona que pica puede escoger la pantalla que quiere mostrarle a las demás personas que están en la reunión. Bueno, el curso de compartir pantalla es compartir pantalla. Gracias. 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 en la plataforma Zoom, es gratis, de 40 minutos, registramos, pero ya personal, no se puede hacer nada. Y aquí, nos vemos en el próximo video. Ramiro, una pregunta. ¿Llamas en español, ¿hay llamas de descarga vez, Sim, Hama? No, no sé si es. Si, no se descarga en la aplicación. Si, no se descarga directamente Google es irba a registrar Zoom ya. Ah, ya, ya. Con clave. Listo. Gracias.